¡Hola! ¿Qué tal? Hola, a ver. Oye, ¿qué tal te ha ido en la Unión de Actores? ¿Qué hacen los actores en estas fiestas? Además de desearse mierda todo el rato. No, hombre, no. Tampoco se desea mierda todo el rato. Solo en el teatro. Lo que hoy se presentaba era las nominaciones a los premios de la Unión de Actores. Hoy se hacían públicas. Ay, me han nominado a mí, ¿verdad? ¿Estoy nominada, de verdad? ¿Estoy nominada a la mejor serie extranjera? Sí, Patricia. Sí, a la mejor serie extranjera. Tienes a los de CSI cagaditos de miedo. Y mira que han visto mundo, ¿eh? ¡Yupi, por fin! ¡Qué bien! ¿Cuál es mi cámara? ¡Uy, esta! Por favor, quiero agradecer este premio a Winnie de Pug, a los de Minutos, tarta de fresa y a toda Alcobendas. ¿A toda Alcobendas? ¿Pero tú no eres de Valladolid? Sí, pero es que voy al súper de Alcobendas, que está la fruta más barata. ¡Ah, vale! Muy bien, sí, sí. Bueno, lo que yo venía a contarte, Patricia, es que la rueda de prensa de la Unión de Actores ha estado muy bien y la verdad es que ya le estoy pillando yo el puntillo a los actores, que me costaba. Sí, claro, te costaba. Sobre todo si son el Duque y Eduardo Noriega, ¿eh, la Garta? Bueno, bueno, a esos dos más que pillarles el punto, les pillaba yo en el baño y les cantaba la marsellesa. ¡No! Bueno, sin desmerecer a los que me he encontrado hoy, claro, que es que son majísimos. ¿Quieres verlos? Venga. Dentro vídeo. Estoy en Las Gae donde se van a entregar tres premios honoríficos de la Unión de Actores. En Hollywood te hacen un homenaje que dura tres horas y aquí una rueda de prensa que dura diez minutos. Sí, señor, ahorrando que hay crisis. ¿Tú con qué actor de Hollywood te unirías? Pero unirte así en plan, tú ya me entiendes. Son penes, una maravilla. ¿Le tenemos aquí? ¿Ha venido? Al doble, lo conozco. Es muy majo el doble también. ¡Enhorabuena! ¡Dame un beso! ¡Qué bien hiciste de Harvey Milk! ¡Dios mío! ¡Me ha encantado la interpretación! ¡Te has llevado el Oscar! ¡Te has llevado todo! Sí, ha sido un trabajo duro el de Milk, pero bueno, después de meses de trabajo ha amanecido la pena. ¿Qué te ha parecido lo de Penélope Los Óscar? Genial. Estoy últimamente un poco sensiblón. Sí. Me emocioné, sí, sí. Hay cola, señoras y señores, para hablar con Eduardo Noriega, que voy a pedir la vez, y por aquí, por este lado, están hablando con Félix Gómez con una grabadora. ¿Quién es la última, tú? No, no, estamos teniendo. Ah, vale, perfecto. Me tocan bien entonces ahora. Qué bueno que Penélope se ha llevado el Oscar. Sí, una alegría, la verdad. Oye, dale las gracias, que se lo ha dedicado a todos los actores. Pues mira, la verdad es que sí, gracias Penélope por dedicarlo, pero tía, ese premio es tuyo, disfrútalo porque te lo mereces. ¿Tú a quién le pondrías el nombre de Penélope? ¿A una fuente, a una rotonda? Si tengo, que a lo mejor tengo una nueva cachorrita, a lo mejor le pongo P. Están sacando ahora las imágenes de su primer casting. Si tuvieran que poner unas imágenes tuyas de cuando empezaste... No te voy a decir cuál. ¿Cómo serían? Sí, por favor. ¿Cuáles serían? No puedo confesarlo nunca. ¿Tú te ves en la alfombra roja? Ser Penélope Cruz tiene que ser, bueno, maravilloso por unas cosas, pero un horror por otras. Me decían que había utilizado 40 vestidos en esta promoción. Maquillajes, peinados, alfombra rojas... A mí me sobrepasan. Os quiero pedir un favor. Luego va a haber una foto de familia, ¿no? Vale, yo os voy a hacer una foto con mi propia cámara, que me la quiero llevar también de familia, pero necesitaría que en lugar de decir patata, este año pega a decir Penélope. Vale. ¿No? ¿Me ayudaríais? ¿Que es un modelo de patata o...? ¡No! ¡Penélope! Es un poquito... Almodóvar ha dicho que llevaba como 30 años sin hacer un corto, pero estaba tan encantado que lo ha hecho contigo. Carmen Jo, ¿cómo te sientes? Yo, pues, muy feliz. Hombre, es un privilegio. ¡Penélope Lóscar! Mi amor, Penélope. Jo, qué alegría más grande, estoy tan contenta. ¿Tú te verías en la alfombra roja esta? Eso es, yo creo que es muy difícil que alguien de este país lo vuelva a repetir. Si alguien lo repite, es ella. En la foto de familia, en lugar de cheers o de patata, hoy vamos a decir Penélope. Ya he hablado con varios actores, ¿vale? Pásalo. Venga, ya lo paso. Está acabado ya la rueda de prensa. Y ahora llega la foto de familia, me harán caso, gritarán todos, ¡Penélope! Carmen, ¡Penélope! ¡Penélope! ¡Pásalo! No, porque yo contigo. Eduardo, ahora para la foto, para sonreír, en lugar de patata, Penélope. ¿Vale? ¿Os parece bien? Muy bien, muy bien. Pero le falta una I, o una A. Bueno, decir Penélope y sonreís un poco. Bueno, como tú veas. Un momento, un momento, un momento, por favor. Carmen, ¿dónde está Carmen Machi? Vamos, empieza, que esta es mi foto. Una, dos y tres, ya. ¡Va! ¡Penélope! ¡Va! ¡Va! ¡Va!